¡Diana and Roma! ¡Feliz cumpleaños, Roma! ¡Tara, ta, ta, ta! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué hay ahí, chicos? ¡El cumpleaños de Roma es hoy! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños de Roma! ¡Feliz cumpleaños, querido Roma! ¿Qué es eso? ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto es H2O2! ¡Feliz cumpleaños, Roma! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Equipo rojo! ¡Azul! ¡Equipo azul! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Adiós! 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 ¡Wow! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Adiós! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños para Roma! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ocho, nueve, diez!